Hace cuatro meses, Wilber Hugo Pérez López, exjugador de fútbol americano, sufrió un accidente que le cambió la vida. Una aluchación expuesta derivó en la amputación de su pierna izquierda. Actualmente recuerda ese episodio con un renovado sentimiento de superación, tras recibir una prótesis que le permitirá retomar sus actividades cotidianas.